¿Qué es el saldo general de la revolución para Durango? Si somos muy generales, se hablaría que el saldo general de la revolución para Durango no fue benéfico. A partir de Calixto, Contreras y Benjamín Argumedo, la línea radical, que sí buscaban la distribución de la tierra y de las riquezas, fueron derrotados. Ellos fueron, más que derrotados, fueron traicionados. Y uno por uno fueron asesinados y ahí terminó el gran ideal de la revolución. Hubo una pérdida de vidas humanas muy alta, mucho muy alta. Uno de los estados que más combatientes aportó y perdió fue Durango. Entonces, lo que diríamos es que los saldos no son lo que uno quisiera, lo que uno pudiera decir, la revolución triunfó, ¿no? Las tareas pendientes de la revolución. A veces se habla de tareas pendientes, pero yo creo que la revolución toda, en términos generales, fracasó. No se disuelve tan fácil la revolución. Hay que recordar que el plan de Agua Prieta, en 1920, derroca a Carranza. Siendo Domingo Arreta gobernador de Durango, no secunda al plan de Agua Prieta. Deja el gobierno del estado y lucha contra los sobregonistas. En 1917, que sería la fecha emblemática en donde culminaría la revolución armada y empezaría la revolución hecha institución a través de la constitución de la república, la revolución armada. Ahí todavía los grupos no se pusieron de acuerdo. La guerra de facciones que se dio en la revolución, durante todo el proceso revolucionario, pues hizo que se tomaran bandos. Y eso se reflejó finalmente en el acontecer político de Durango, hay tiempo después. Bueno, pues, la buena parte del estado, el centro norte del estado, siguió a Villa durante la revolución. La zona de la sierra y el sur del estado siguió a Domingo Arrieta, es decir, siguió a Carranza. El grupo de revolucionarios laguneros, encabezado por Agustín Castro, siguió de alguna manera a Carranza y luego después no hacía alianza con Obregón. Y en el fondo, lo que subyace en el fondo de estos movimientos es la lucha por la tierra. Incluso en la lucha de los cristeros, en la guerra de los cristeros, pues cierto, el detonante es la religión, pero en el fondo está el problema de la tierra y sobre todo de los terrenos boscosos.